El día de hoy vamos a estar hablando sobre síndrome biliar, un tema que tienen que conocer muy bien porque es una de las patologías más abordadas en la práctica clínica, una patología común, común, común y corriente en el ámbito hospitalar. Van a haber muchos, muchos casos aquí de síndrome biliar, tanto si están aquí por Paraguay como en Brasil van a haber muchísimos casos aquí de síndrome biliar. Entonces cuando nosotros hablamos de síndrome, síndrome quiere decir conjunto de signos y síntomas relacionadas a la vía biliar. ¿Y por qué la vía biliar va a presentar aquí algunas manifestaciones, signos y síntomas característicos por alguna alteración producida en la vía? Porque hay formación de cálculo, cálculo, cálculo o lipiasis. Es la nomenclatura técnica. Utilizada en el ámbito médico. La nomenclatura popular del pueblo, entonces, ante los pacientes, ustedes sí pueden referirla como piedra en la vesícula, pero la nomenclatura técnica tienen que saber entonces de que eso se llama cálculo o litiasis, litiasis biliar. Entonces vamos a ver el día de hoy cómo se forma el cálculo biliar, cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que tiene un individuo con cálculo biliar. Vamos a conocer si es que el individuo que tiene cálculo biliar se debe operar o no se debe operar. Cuáles son las conductas que nosotros tenemos que tener el abordaje terapéutico ante estos pacientes entonces que van a presentar en este caso el cuadro de síndrome biliar. Entonces, cuando nosotros hablamos de vía biliar, ustedes tienen que saber muy bien que existe una vía biliar principal y una vía biliar accesoria. Entonces aquí tenemos el hígado. El hígado es el órgano. El órgano que va a producir vilis. Va a producir, en este caso, vilis. La vilis va a contener colesterol, va a contener bilirrubina, que es producto de degradación de los glóbulos rojos. Entonces, esa bilirrubina que se forma prácticamente allá a nivel del vaso, es una bilirrubina indirecta que de esa forma no se puede eliminar del cuerpo porque es una bilirrubina liposoluble que el cuerpo tiene que convertirla en hidrosoluble para poder, en este caso, excretar. Entonces, ahí es donde vamos a llevar esa bilirrubina indirecta hasta el hígado para poder conjugarla y tener la bilirrubina directa. Esa es la que va a formar parte aquí de la bilis, más las sales biliares, más la musina, el mucus, más la lecitina. Esos son los componentes, los compuestos que va a tener, en este caso, aquí la bilis. Entonces, la bilis se va a formar a nivel hepático. Los canalículos biliares, tenemos canalículos intrahepáticos y luego vamos a tener los extrahepáticos, los que ya van a estar por afuera, que van a formar esa vía biliar principal. Aquí está el conducto hepático del lado derecho. Perdón, esto no es, sería un poquitito más arriba. Aquí, vamos a ver si es que tengo un lápizito para poder colocarlo. Vamos a dibujar aquí nuestro conducto hepático derecho. Ahí. Entonces, dentro del hígado, ahí estaría. Ahí. Conducto hepático del lado derecho. Conducto hepático del lado izquierdo. Y ahí luego tenemos ya la vía biliar principal. Esto es mi conducto hepático común. Ese es el hepático común. Y ese hepático común, miren que posteriormente, posteriormente sigue aquí, sigue aquí como conducto colédoco. Ahí está el conducto colédoco. Y es este conducto colédoco, que en este caso tiene que transportar esa bilis hasta la segunda porción del godeno. Entonces, la bilis, la bilis sirve principalmente para emulsionar a las grasas. Aquí nosotros tenemos una musculatura esfinteriana que se llama esfínter de odi. Que cuando no hay ingesta de grasa, entonces la bilis, de forma retrógrada, miren, esto vuelve hacia atrás y va hacia la vesícula biliar. Y esta vesícula biliar es la que va a formar la vía biliar accesoria. La vía biliar accesoria, nosotros tenemos entonces por un lado la vesícula y por otro lado tenemos el conducto cístico. Esto es mi vía accesoria, esto que está aquí. Vesícula y conducto cístico es accesorio. Y mi hepático común y el colédoco es mi vía biliar principal. De esta forma, entonces tenemos bien diferenciado, separado, la vía biliar principal y la vía accesoria. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar dentro de la vesícula? Como pueden ver, dentro de la vesícula se pueden formar cálculos. Se pueden formar cálculos. ¿Cómo se van a formar los cálculos que están ahí? Entonces, vamos a estudiar el día de hoy. Así como la hipertensión, así como la placa de ateroma, así como el accidente cerebrovascular isquémico, hemorrágico, tiene factores de riesgo, aquí también hay factores de riesgo que predisponen la formación de cálculo en la vesícula biliar. Entonces, ¿cómo está formada la bilis? Está formada, ya dijimos, por colesterol, sales biliares, bilirubina, tiene musina, tiene lecitina, de tal forma que este colesterol puede precipitar. Entonces, puede haber una precipitación, puede formar una saturación. En bioquímica, vieron ustedes aquí, los, aquí, ¿qué sucede con esa grasa que comienza a estancarse en un sitio? Entonces, hace un fenómeno de saponificación. Y eso es lo que posteriormente forma un núcleo, un núcleo, un cristal aquí de colesterol que va posteriormente ir creciendo y formar ese cálculo de colesterol que es el cálculo más común. Si hay mucha bilirubina, eso se ve en aquellos pacientes que de repente tienen hemólisis. Entonces, fácilmente ellos forman cálculos de bilirubina. Entonces, los dos tipos principales de cálculo que está aquí o se forma aquí, el principal, el cálculo de colesterol. Ese es el más común. El otro es el cálculo de bilirubina. Y puede haber un cálculo combinado de colesterol con bilirubina, que es llamado de cálculo mixto. El cálculo de colesterol, el más común, como pueden ver, es este cálculo que está aquí, de un color amarillento. Entonces, si hay cálculo en la vesícula, en algún momento esto puede generar algún problema. ¿Qué problema puede generar este cálculo? Este cálculo puede venir, y como pueden ver, puede venir a enclavarse aquí a nivel del conducto cístico y generar dos problemas, dos manifestaciones que vamos a ver en el día de hoy cuáles son esas manifestaciones. El cálculo pequeño puede pasar el conducto cístico y venir a parar en el conducto colélogo. Y también puede generar dos complicaciones aquí. Y luego tenemos, entonces, el cálculo que puede venir y pasar un poquitito más y venir a enclavarse aquí, a nivel del colélogo terminal, cerca de la ampolla de váter, donde el conducto del páncreas también vierte en ese sitio, en la papila duodenal mayor. Entonces, este conducto, al no poder drenar su contenido, las enzimas digestivas producidas por el páncreas no van a poder caer a la segunda porción. Entonces, nuestro páncreas va a sufrir una autodigestión por sus propias enzimas. Y eso es lo que le lleva al paciente a desarrollar un cuadro de pancreatitis aguda, de origen biliar. La forma más común aquí de producir, en este caso, una pancreatitis aguda. Entonces, esos son los problemas, las complicaciones que se pueden presentar en aquellos individuos que tienen cálculo. Cálculo en la vesícula biliar. Entonces, el síndrome biliar, por definición, el síndrome biliar, en conjunto con el síndrome ulceroso, entonces forma parte del síndrome doloroso, discontinuo, ritmado y periódico. Entonces, es un paciente que tiene un cuadro de dolor, para, dolor, para, dolor, para. Entonces, tenemos un dolor discontinuo, ritmado y periódico. Es un dolor que está relacionado con la ingesta de alimento que dura un tiempo, que dura por un tiempo, persiste por un tiempo, pero se relaciona, cuando dice ritmado, es porque está relacionado con la ingesta de alimentos gordurosos. Y aquí algo muy común, que vamos a ver enseguida, dentro de los factores de riesgo, para la génesis del cálculo de la vesícula biliar, entonces tenemos algunos factores. Y esos factores, entonces, comúnmente, tenemos que afectan aquí a las mujeres cuarentonas, obesas y multipara. Entonces, el síndrome biliar forma parte del síndrome doloroso, discontinuo, ritmado y periódico. Común en mujeres, cuarentonas, obesas y multipara. Esa es la paciente típica que ustedes van a tener en el hospital. Esa mujer que consulta por dolor en hipocondio derecho o epigastrio. Hipocólico, duele, no duele, duele, no duele. Dolor discontinuo. Después de una ingesta de un alimento gorduroso. Entonces, mujer cuarentona, obesa y que tuvo muchos hijos. Eso es común. Puede ser hombre, puede ser hombre también. Pero lo más común aquí, lo que van a ver de personas que tienen cálculo en la vesícula biliar, entonces son prácticamente estas características que tenemos aquí. Estos factores. Mujer cuarentona, obesa y multipara. Entonces, factores de riesgo van a ver en muchos libros ahí lo que forman o se llaman las cuatro F's. Cuatro F's que forman aquí el cuadro de factor de riesgo para desarrollar cálculo en la vesícula. Primero tenemos el sexo. Entonces, sexo femenino. Entonces, esto salió aquí de palabras que fueron formadas aquí, palabras en inglés, que prácticamente son los que van a definir aquí esos factores. Entonces, tenemos female, sexo femenino, FED. Entonces, es la obesidad 40, 40 años, fertility, multiparidad. Y hoy en día, hoy en día se agrega un quinto más, una quinta F más, que es la última F que se está agregando aquí como factor de riesgo, que es el de family, antecedente familiar, que hoy en día forma parte también como factor de riesgo para que un individuo desarrolle, en este caso, cálculo. Entonces, femenino, ¿por qué sexo femenino? Porque utiliza mayor el colesterol para muchísimas funciones corporales. Entonces, tiene más colesterol, tiene más gordura. En este caso, la mujer para cumplir con muchas funciones. La obesidad, entonces la obesidad de por sí, entonces tiende a tener un cuadro de aumento en la concentración de colesterol. Por eso, aquellos individuos que tienen mucho colesterol en el cuerpo, entonces facilitan más formar aquí el cálculo, cálculo biliar, ya sea femenino o masculino en este caso. El varón obeso fácilmente también tiene cálculo en la vesícula biliar. Entonces, vemos ahí, femenino, un factor de riesgo. Otro factor de riesgo, obesidad. 40 años, pasando los 40 años, es mucho más difícil quemar la gordura. Entonces, es muy difícil, es no muy difícil, sino que se torna más difícil, en este caso, estar degradando el tejido gorduroso después de los 40 años. Y la multiparidad, en este caso, la multiparidad va a estar relacionada con una hormona que es la progesterona. ¿Qué hace esa progesterona? La mujer cuando queda embarazada, el útero gravídico quiere eliminar a ese feto. ¿Por qué no elimina? Porque la progesterona está, en este caso, aquí, inhibiendo la contracción para expulsar. Solo que la progesterona no solamente va a actuar ahí a nivel de la musculatura lisa del útero. Va a actuar a nivel del tracto gastrointestinal, a nivel urinario, y también aquí, a nivel de la vesícula biliar. Y eso es lo que va a hacer de que disminuya la motilidad vesicular y vamos a tener de que la bilis va a estar mayor tiempo estancado en ese sitio. Entonces, ese componente biliar que tiene colesterol, que tiene bilirrubina, que tiene sales, ese componente fácilmente va a generar un fenómeno de saturación o saponificación para formar una nucleación y, posteriormente, crecimiento de ese cálculo. Por eso es que la mujer que tuvo varios hijos, entonces, ahí podemos nosotros estar buscando y vamos a encontrar cálculo en la vesícula biliar. Y luego tenemos que saber qué vamos a hacer con ese cálculo. Si vamos a tocar o no vamos a tocar esa vesícula biliar. Entonces, la fisiopatología en la formación del cálculo biliar, tanto el de colesterol como el de bilirrubina, son prácticamente similar. Entonces, ¿qué yo tengo para formar cálculo de colesterol? Comúnmente, comúnmente, aquí, aumento de la secreción de colesterol no es verificado en la bilis. ¿Quién va, en este caso, secretar mayor aquí los niveles de colesterol, el propio hígado? Tenemos una disminución en la secreción de sales biliares y fosfolípido. Entonces, aquí, aquí yo tengo de que voy a tener menos cantidad de sales biliares y menos fosfolípido. Y ahí vamos a ver un componente muy importante que se va a formar para poder eliminar ese colesterol. Entonces, imagínense si no hay sal biliares y fosfolípido. Ese colesterol queda suelto, disperso ahí, y ese colesterol fácilmente va a saturar. Se necesita de sal biliares y fosfolípido para, en este caso, formar otro compuesto para eliminar ese colesterol. Entonces, ¿qué vamos a tener si hay mucho colesterol, si hay poca sal biliares, si hay poco fosfolípido? Hay una sobresaturación de colesterol en la bilis. Eso lleva a microcristales de colesterol monohidratado. Otros factores, la mucina y las micelas. Probablemente ustedes vieron esto en bioquímica, también la formación de las micelas. Entonces, ¿qué son las micelas? Las micelas son aquellas estructuras que se forman. Colesterol, sal biliares y fosfolípido. Eso es lo que evita de que haya una sobresaturación. Y mediante esa formación de micelas, es donde nosotros tenemos la eliminación de ese colesterol. Y esas micelas, aparte que ayudan a eliminar ese colesterol, son esas micelas que forman parte aquí de la bilis. Son los que ayudan a la emulsificación en las grasas. Entonces, otros factores que tenemos. Aumento de la mucina, disminución de la micela y la hipomotilidad de la vesícula biliar. Todo esto lleva a que, en este caso, se formen los cálculos. Cálculos de colesterol ahí a nivel de la vesícula biliar. Entonces, aquí tenemos la estructura de una micela biliar. Entonces, tenemos, dijimos, colesterol, sal biliar y fosfolípido. Entonces, esta estructura es la que se va a formar para eliminar ese exceso, de repente, de colesterol que hay en la bilis. Por eso es que si hay poca sal biliar, poco fosfolípido, se llena de colesterol, la bilis, y fácilmente precipita, satura, saponifica y forma cálculo. Va a formar los núcleos y, posteriormente, crecimiento, cálculo. Entonces, las micelas mixtas que se forman en la bilis se integran por sales biliares y fosfolípidos en concentraciones equitativas, realizando interacciones hidrofóbicas. Estos completos de transporte pueden emulsificar grasas y moléculas como la vitamina E. En este caso, entonces, van a formar parte aquí de la bilis para poder ayudar a la emulsificación de esas grasas. Entonces, tenemos aquí, tenemos aquí la vesícula biliar. Entonces, aquí vamos a tener depósitos duros y similares a cristales de roca dentro de la estructura. Entonces, puede ser de colesterol, colesterol. Colesterol es lo que más hay aquí. Entonces, si falta sal, biliar o fosfolípido, entonces, se va a formar fácilmente el cálculo de colesterol. Tipo más frecuente, 70% es de colesterol. Y luego tenemos otro porcentaje, un pequeño porcentaje, 10-15%, puede ser pigmentario y el resto va a ser mixto. Hasta 20% menciona en la literatura que podemos tener un cálculo pigmentario. El cálculo pigmentario es llamado al cálculo de bilirrubina, cálculo de bilirrubina. Y luego tenemos un cálculo combinado, que es el de colesterol con el de bilirrubina ahí. Entonces, tenemos que tener mucha bilirrubina ahí, degradándose para que se forme, en este caso, el cálculo de bilirrubina. En este caso, van a ser cálculos marrones. El de colesterol es un cálculo amarillento que se va a formar en la vesícula. Es un cálculo que tiende a ser más grande. El de bilirrubina es un cálculo más pequeño. Entonces, podemos tener cálculos de diverso tamaño en la vesícula biliar. Entonces, puede haber cálculo grande, cálculo pequeño. Pregunta común que le van a hacer día a día. ¿Cuál es el cálculo más peligroso? El cálculo más peligroso entre el grande y el pequeño es el cálculo pequeño. Porque es el cálculo pequeño el que puede pasar aquí mi conducto cístico y parar en el colédoco o parar allá en la parte terminal llegando a la ampolla de váter. Entonces, ahí es donde nosotros podemos tener complicaciones serias, severas, con ese paciente. En este caso, con el cálculo pequeño impactado entonces ahí a nivel del colédoco. Muy bien. Entonces, el síndrome biliar, el síndrome biliar, el dolor tipo que tiene es discontinuo, ritmado y periódico. Su aparición es provocada por viajes, sacudida y frecuentemente por ingesta de alimentos grasos. Dijimos que la manifestación es un cuadro de dolor que se instala en el epigastio o dolor en epigastio o en hipocondio derecho. Y van a ustedes leer en los libros y van a preguntarle a sus pacientes la irradiación del dolor. Entonces, dolor epigastio o epocondio derecho que irradia, que irradia al dorso del hombro del lado derecho o vértice de la escápula. Ese dolor puede durar en un promedio de tres días y desaparecer en la madrugada del tercer día. Y eso es lo que recibe el nombre como crisis dolorosa de los tres días de René Gutmann. Entonces, ese es un paciente que está presentando un cuadro de cálculo en la vesícula biliar, en la vesícula biliar. Durante la calma los pacientes refieren dolor residual, hay molestia, no pasó del todo, molestia digestiva, dispepsia, intolerancia a comer alimentos grasos o incluso tener diarreas grasientas, que en este caso se llaman esteatorreas. La crisis de dolor en la úlcera dura de dos a seis semanas. En el síndrome biliar, tres a cuatro días. Por eso hay una similitud con respecto al síndrome ulcerosa. El periodo de calma es irregular, puede ser días o varios meses, y la calma no es completa. El dolor puede acompañarse de náuseas, vómitos, anorexia y constipación intestinal. Muy bien, voy a mirar aquí si alguien escribió algo, no. Muy bien, excelente, continuamos. Entonces, algo muy importante aquí, vamos a ver cuáles son las formas graves del síndrome biliar. Entonces, cuando nosotros hablamos de formas graves del síndrome biliar, hablamos de las complicaciones agudas que puede producir, en este caso, el cálculo en la vesícula biliar. Entonces, este cálculo impactado aquí, la primera forma grave que puede presentar se llama cólico biliar o cólico hepático. Entonces, ¿qué es el cólico biliar o cólico hepático? Es aquel paciente que se va a la urgencia por dolor en hipocondio derecho o epigastrio, después de haber comido un alimento gorduroso sin manifestaciones de infección. En la literatura, se nombra como dolor en hipocondio derecho o epigastrio, después de comer un alimento gorduroso, menos de seis horas de evolución, que es cuando nosotros todavía no vamos a tener una manifestación de infección en el individuo. Otra complicación es cuando se presente la infección y cuando hay infección, entonces vamos a mencionar como vesícula inflamada e infectada por la bacteria de la flora local aquí de la bilis. Entonces, la otra complicación que tenemos se llama colesistitis aguda. ¿Y qué es la colesistitis aguda? La colesistitis aguda es la inflamación e infección de la vesícula biliar. Aquí el paciente que acude por dolor, hipocondio derecho o epigastrio, después de comer un alimento gorduroso, más de seis horas de evolución con vesícula que palpamos y duele y fiebre. Eso es definición de colesistitis aguda. En el cólico biliar, la conducta que van a tener con este paciente es analgésico, antiespasmódico. El paciente van a liberarle para que se vaya a dormir en la casa porque no es una urgencia quirúrgica, pero van a tener que explicarle bien al paciente cuáles son todas las posibles complicaciones que puede dar ese cálculo que está ahí, porque puede haber complicaciones más severas. Ese paciente que presentó una vez sintoma, ese paciente ganó criterio para cirugía. Ese paciente el día siguiente tiene que estar en el hospital haciendo una consulta ambulatorial con el cirujano para pedir todos los estudios necesarios para programar la cirugía. Eso es lo que se hace en un cuadro de cólico biliar. La colesistitis aguda nosotros no podemos mandar a ese paciente a la casa. La colesistitis aguda es una urgencia quirúrgica, así como la apendicitis. Y lo que vamos a hacer con ese paciente es internar, hidratar, iniciar antibiótico y vamos a indicar la cirugía en ese periodo de internación. Urgencia, yo tengo un tiempo hábil de 24 horas para resolver este cuadro quirúrgico. Entonces, la colesistitis aguda internamos y vamos a operar al paciente. Tenemos entonces la segunda complicación. Otra complicación, que el cálculo haya salido, haya pasado aquí, mi conducto cístico y haya ido a parar en el conducto colédico. Y si para en el conducto colédico, yo voy a tener un cuadro que se llama síndrome coledociano. Y el síndrome coledociano tiene una triada clínica clásica para diagnosticar. Recuerden que la bilis, aquí, tiene que venir a la segunda porción del duodeno para ser eliminada. Si no puede caer la bilis por aquí, la bilis vuelve hacia el hígado y es reabsorbida en esa vena central a la suprahepática que va a la cava inferior y va al corazón. Y el corazón distribuye por todo el cuerpo, esa bilis, esa bilirubina que está formando parte ahí de la bilis y esto va a llevar por todo el cuerpo. Y va a hacer de que el paciente tenga una coloración característica, una coloración amarillenta, que se llama ictericia. La obstrucción del colédoco genera ictericia. Entonces tenemos nosotros una ictericia poshepática aquí, por obstrucción coledociana. ¿Qué más tenemos aquí? Que la bilis tiene que venir a parar en la segunda porción. Viene aquí, al duodeno, yeyuno ilio y en el colon. La bacteria de la flora local reacciona con esa bilirubina. La convierte en estercobilina. Y eso es lo que le da la coloración característica al paciente aquí o al individuo para su materia fecal. Si hay un cálculo, no va a haber bilirubina llegando en el colon. La bacteria no va a tener con qué ahí convertir entonces esa bilirubina a estercobilina. El paciente va a tener entonces una ausencia en la coloración de la materia fecal. Y eso se llama acolía fecal. Entonces tenemos un paciente que está icterico. Su materia fecal está blanquecina y por el riñón se va a estar eliminando mucha, mucha, mucha bilis que no está consiguiendo salir aquí por la vía de expresión gastrointestinal. Y ese individuo va a desarrollar, en este caso, un cuadro de coloración aumentada de la orina que se llama coluria. Entonces, ¿qué tiene de manifestación este paciente? En el síndrome coledociano hay clásicamente aquí un cuadro de ictericia, acolía fecal y coluria. Esa es la triada clásica clínica del paciente que tiene entonces una obstrucción coledociana. Tenemos que identificar aquí el cálculo, el cálculo para poder realizar el tratamiento. Y el tratamiento que vamos a realizar, cuando hay un cálculo en la vía biliar, vamos a realizar un tratamiento endoscópico. No va a ser un tratamiento quirúrgico porque esta vía biliar es muy estrecha. Y si yo lesiono eso, si secciono, si yo corto eso, eso se va a cicatrizar, va a formar tejido fibrótico que después lleva a disminuir el calibre del coledo. Por eso se hace un procedimiento endoscópico aquí que se llama CPRE, una colangio-pancreatografía retrógrada endoscópica. Muy bien, si yo no resuelvo esto, entonces puedo tener una complicación aún más grave, que es la infección de la vía biliar. Y la infección de la vía biliar genera clásicamente aquí el llamado una colangitis aguda. Entonces la colangitis aguda es la infección de la vía biliar. Cuando ustedes tienen un paciente con colangitis aguda, esto también tiene una triada clásica, una triada clásica. Se llama triada de Charcot y esa triada de Charcot, ese paciente tiene dolor abdominal, específicamente en hipocondio derecho. El paciente tiene ictericia y si hay infección, la manifestación de infección se llama fiebre. Entonces hay dolor abdominal, hay ictericia, fiebre con escalofríos, triada de Charcot. ¿Qué tiene mi paciente? Mi paciente tiene una infección de la vía biliar y esa infección de la vía biliar es un cuadro muy grave donde se necesita iniciar antibiótico terapia de amplio espectro y luego drenar esta vía biliar mediante aquí una colangiopancreatografía retrograda endoscópica para sacar este cálculo para que pueda en este caso ser drenada esa vía biliar que ahora en vez de que sea bilis está teniendo solamente pus, lleno de pus, por el fenómeno de infección. Y la quinta forma grave es cuando el cálculo viene a parar aquí, obstruyendo el conducto del páncreas. Y si obstruye el conducto del páncreas, la complicación que va a generar, entonces eso se llama pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda comúnmente se produce en ese paciente que tiene cálculo de la vía biliar. Esa es la causa más común de pancreatitis aguda. Síndrome biliar, ¿cómo nosotros hacemos el diagnóstico? Sin duda alguna, el diagnóstico es clínico. Clínico, anamnesis, vamos a preguntarle al paciente, ¿qué le vamos a preguntar al paciente? Vamos a preguntarle, ¿cómo fue la aparición del dolor? Localización, intensidad y radiación, ¿cómo cede? ¿Cuándo cede ese dolor que está presentando? ¿Cuál es el tipo de dolor que tiene nuestro paciente? Anamnesis. Y luego vamos a hacer el examen físico para nosotros concluir aquí nuestro diagnóstico. Y hacer mano aquí de algunos métodos auxiliares. Y el método auxiliar más importante cuando nosotros tenemos entonces una clínica de síndrome biliar va a ser la ecografía de la vesícula biliar que nos permita en este caso ver los cálculos, las litiasis que están dentro de la vesícula biliar para certificar en este caso nuestro diagnóstico clínico. En el examen físico vamos a evaluar el aspecto general. El examen de abdomen es algo que ustedes hicieron mucho ahora en el transcurrir de estas clases donde nosotros estuvimos estudiando bien lo que es el examen abdominal. Inspección, entonces vamos a mirar todas las características aquí peculiares. Palpación, palpación, vamos a buscar ahí el signo de Murphy. Signo de Murphy entonces es aquí cuando se palpa la vesícula y duele. Y también algo muy importante que puede simular, puede simular aquí un cálculo de la vesícula. Duele aquí el borde, duele el reborde costal derecho en aquellos pacientes que tienen femenino, que tienen enfermedad pélvica inflamatoria, enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Eso es lo que hace es que generan un dolor ahí en el reborde, en el reborde costal del lado derecho. Entonces, hay un dicho ahí en la parte de cirugía que van a ver ese paciente que tiene enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, hay molestia a nivel del hipogastio y duele el reborde costal. O sea, hay un dicho ahí en cirugía que dice Las llamas, las llamas de la pelvis lamen el borde inferior del hígado. Y eso se conoce como síndrome de Fitt, Huggies y Curtis. Entonces, ¿dónde tenemos nosotros aquí? De que hay dolor en hipogastio derecho por una manifestación de enfermedad pélvica inflamatoria en una paciente. Exámenes complementarios, hemograma, orina, bilirubina, perfil hepático y renal. Y la ecografía es lo más importante para poder ver en el interior aquí los cálculos que van a estar formados. Diagnóstico de certeza, cólico hepático a repetición, dolor que lo simula y es residuante, dolor residual después de crisis. Y la vesícula que se palpa y duele. Entonces, eso es un cuadro de certeza para nosotros cerrar prácticamente el diagnóstico clínico. Ahí de que mi paciente tiene el cálculo, el cálculo en la vesícula biliar. Y estas son las formas graves que ya estuvimos describiendo. El cólico hepático, la colesistitis aguda, el síndrome coleociano. Aquí tenemos en este caso un paciente con cuadro de colesistitis aguda. Miren aquí, está una ecografía donde se ve, se ve un cálculo grande, se ve un cálculo grande. Esto se llama sombra acústica posterior, que se ve muy común ahí en los pacientes que tienen cálculo en la vesícula biliar. Aquí tenemos múltiples cálculos pequeños, miren ahí, esos son muchos cálculos que hay. Entonces, tenemos ahí un cuadro de colesistitis aguda. Tratamiento. En aquel paciente que tiene síntoma, ya dijimos, si mi paciente una vez presentó síntoma, no se duda, el tratamiento de cirugía. Y la cirugía de elección se llama cirugía mínimamente invasiva, videolaparoscopía. Esa es la cirugía de elección. Profesor, no hay para hacer en el hospital. Entonces le van a hacer por una laparotomía. Entonces van a hacer una incisión en el reborde costal aquí del hipocondio derecho. Ya vieron ustedes recientemente en la semiología abdominal la incisión de kosher. Y esa es la incisión que después forma esa cicatriz que es llamada de cicatriz de kosher. Que se ve en aquellos pacientes que fueron, en este caso, operados por problemas aquí de la vesícula biliar. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente asintomático? Entonces tenemos que saber. Nosotros sabemos que un gran porcentaje de la población mundial, la literatura nombra entre 40 a 45 por ciento. De la población mundial tiene cálculo, tiene cálculo. Y la gran mayoría no sabe. Pero ¿qué pasa si nosotros encontramos accidentalmente una persona que tiene cálculo? Entonces si accidentalmente encontramos alguien que tiene cálculo, tenemos que saber quiénes son los que se van a operar. Cálculos grandes, mayores a 2 centímetros, visto por ecografía. Entonces a ese paciente vamos a operar porque el cálculo grande tiene una alta incidencia de cáncer de vesícula. Si vemos micro cálculo, el paciente asintomático, cálculo pequeño, menos de 0,5 centímetro. Entonces ese tiene una gran posibilidad de que si se complica va a tener un cuadro muy grave de síndrome colegociano o pancreatitis aguda. Entonces mejor es ya identificando, operar al paciente. Entonces inmunodeprimido como aquel paciente con enfermedad renal crónica, aquel paciente con diabetes, aquel paciente trasplantado, inmunodeprimido. Esos pacientes hallando casualmente se operan. El paciente que es joven, jóvenes, si tienen cálculo, se operan. No van a dejar ahí que ese cálculo tenga ahí por muchísimo tiempo mucha probabilidad de tener una complicación. Entonces se opera y cuando hay pólipos dentro de la vesícula mayor a un centímetro, esos pacientes también van a ser sometidos a cirugía porque también hay una buena incidencia de pólipos grande con cáncer de vesícula. Entonces estos son los pacientes que siempre se van a operar sintomático, cálculo grande, pequeño, los inmunodeprimidos, pacientes joven y pólipo mayor a un centímetro. En la cirugía, algo que ustedes tienen que saber muy bien, esto probablemente ya lo escucharon, ya lo escucharon aquí. Este es el triángulo de calor, esto es lo que se busca en el triángulo de calor para poder aquí hacer la supresión, supresión del flujo de aporte sanguíneo. Entonces vamos a tener que ligar esta arteria aquí, vamos a ligar la arteria, seccionar la arteria y luego vamos a ligar este conducto, el conducto cístico, para que pueda salir entonces esta vesícula en aquel paciente que tiene entonces un criterio de cirugía. Entonces hay que ligar aquí la arteria, ligar el conducto para extirpar, en este caso, la vesícula biliar. Entonces ese procedimiento entonces se llama de colesistectomía, que quiere decir en este caso sacar la vesícula biliar. ¿Cuándo vamos a sacar la vesícula biliar? Cuando hay criterio de cirugía, sintomático es un criterio, cálculo grande, pequeño, paciente joven, pólipos grande, entonces inmunodeprimidos son criterios en donde se va a tener que realizar aquí la cirugía. El síndrome coleociano típico, ya dijimos que es aquel paciente que tiene ictericia, acolia y coluria. Vamos a hacer una ecografía, no del colédoco porque difícilmente se ve un cálculo pequeño, pero sí de la vesícula. Si vemos múltiples cálculos pequeños y él está con ictericia, cole y coluria, lo más probable es que un cálculo pequeño esté impactado ahí. Y para eso se hace una colangio-pancreatografía retrógrada endoscópica. La colangitis aguda es cuando hay una infección de la vía biliar, es una complicación del síndrome coleociano. El paciente tiene dolor, fiebre con escalofríos y presenta ictericia, entonces un cuadro grave aquí que puede evolucionar a una pentada que se llama pentada de Reynolds, cuando mi paciente, aparte del dolor, fiebre y tericia, tiene más alteración del sensorio por la encefalopatía por la bilirrubina elevada y el otro shock séptico, porque acuérdense que esa infección puede llevar a sepsis que se puede agravar con un shock. Entonces eso se llama pentada de Reynolds, en ese paciente que está presentando, entonces esta complicación puede tener entonces la pentada de Reynolds. El diagnóstico, entonces, netamente va a ser por la parte clínica aquí, para nosotros explorar el colédoco. Si el paciente tuvo ictericia presente o ictericia pasada, el cirujano que está estirpando la vesícula tiene que explorar el colédoco. Cólico hepático, con fiebre y escalofríos, tiene que explorar. Crisis dolorosa subintrante, tiene que explorar. Y el otro, esto es muy difícil hoy en día, anteriormente se veía mucho, la gente que de repente hacía su materia fecal, no de repente en un inodoro, pero en cualquier lugar donde después se iban y miraban, miraban entonces, se veía ahí el cálculo biliar en las S. Hoy en día es difícil porque directamente van ahí, entonces, en el... Entonces difícilmente se ve hoy en día el cálculo ahí en las S, a no ser que estemos buscando netamente nosotros ahí el cálculo biliar en las S. Entonces, el diagnóstico es clínico, el tratamiento de ese paciente que está con un cuadro de colangitis es antibiótico y hay que hacer una colangio pancreato para drenar esa vía biliar. Entonces, esta es la colangio pancreato grafía retrógrada endoscópica. Entonces, se llama endoscopía. Endoscopía, en este caso, una duodenoscopía. Entonces, se utiliza aquí un duodenoscopio que tiene la visión lateral y el objetivo es llegar aquí a la segunda porción del duodeno. Seccionar, seccionar aquí la papila, la papila duodenal mayor. Entonces, se hace la papilotomía, ahí se inyecta un contraste, se inyecta un contraste, se saca una radiografía y ahí es donde se ve exactamente dónde está el cálculo para posteriormente entrar aquí con el endoscopio, adaptándose a una canastilla que se llama canastilla de dormia, que agarra el cálculo y luego saca ese cálculo ahí con el endoscopio. Sale entonces por la boca ese cálculo que está causando, en este caso, la obstrucción. La pancreatitis aguda, también, en este caso, si es que el paciente tiene pancreatitis y tiene ictericia, se puede hacer una colangio-pancreata. Si no tiene ictericia, no se debe realizar, porque una complicación que tiene la colangio-pancreata justamente es producir la pancreatitis aguda aquí, porque ese contraste puede generar aquí una irritación pancreática, generando un cuadro inflamatorio o la sección de la papila, generalmente después da una papilitis y eso puede producir una pancreatitis. Anteriormente, la colangio se utilizaba para diagnóstico, hoy en día no se utiliza la colangio-pancreata como diagnóstico, se hace neta y exclusivamente para tratamiento. La colangio-pancreatografía es tratamiento de cálculo en la vía biliar. Entonces, esa va a ser la indicación para realizar la colangio-pancreatografía retrograda endoscópica. Muy bien, vamos a ver si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, y luego ya estamos encerrando nuestra clase del día de hoy. sin duda, sin preguntas. Muy bien, excelente, excelente. Entonces, estamos dejando nuestra clase hasta aquí. Que tengan...